Chocos entre la fuerza pública y la comunidad indígena se presentan desde esta mañana en el sector del balneario Aguastibias, en Coconuco, Puracé. El ESMAD de la policía trata de desalojar a los nativos que se tomaron el sector, no permitiendo la entrada de turistas. Se reportan heridos. Otro caso de abandono de bebé recién nacido sobre un puente en el sur de Popayán. Policía Metropolitana salvaguardó al menor. Una patrullera de la Policía Nacional amamantó y dio abrigo al recién nacido mientras se trasladaba a un centro asistencial. En Cajibío, coordinador del programa Adulto Mayor y la Alcaldía Municipal, agilizaron proceso de entrega de subsidios. La operación, que normalmente se desarrolla en ocho días, en esta oportunidad solo se hizo en tres. En Totoró, este domingo clásica, 31 años. Más de 200 ciclistas participarán del certamen. Desde la Esmeralda nos reportan esta trampa humana. Vecinos del sector denuncian abandono del contratista en agilizar los trabajos. Varias personas han caído en este hueco. Socializado plan de emergencia en Cauca, oficina de gestión del riesgo y CRC, coordinaron el evento. La estrella de la Lotería del Cauca. Doblamos a 3 mil millones de pesos el premio mayor. Un superseco millonario por 300 millones de pesos. 19 premios secos y 179 chances patojo para que cumplas tus sueños. Para ganarla hay que comprarla.